Los residentes de la comunidad Los Algodones y Zonas Aledañas protestaron el pasado domingo el rechazo de la explotación de una mina en esa zona. Los denunciantes aseguran que unas siete comunidades se verían afectadas con la explotación de dicha mina. Llaman a las autoridades de medio ambiente a tomar medidas. Todas las comunidades de La Yagüiza y sus comunidades aledañas, todos los que componemos este sector. Estamos aquí hoy reunidos con un objetivo y es que nosotros nos oponemos a lo que es la explotación de esta mina de los farallones de los algodones. Entonces la comunidad de La Yagüiza y sus comunidades está aquí representada en estas personas y otros que por el momento no están, pero que están de acuerdo con esta lucha. Entonces, estamos pidiendo a las autoridades, especialmente el Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Medio Ambiente, estamos hablando de nuestro querido Francisco Javier. Queremos que ustedes se hagan presente aquí, que hablen con nosotros, porque no es verdad que vamos a permitir que nos exploten esta mina. Que habiéndose cerrado, mediante una vista pública, sin comunicarle a la comunidad, sin nadie saberlo, se aparecen con un burdó a la puerta de la mina. Es por esa razón que estamos en pie de lucha hoy y no vamos a desmayar. Apenas empezamos, no habíamos querido hacerlo violentamente, pero no nos han dejado de otra. En Cámara, Yureli de Jesús, NTN, Robinson Polanco.